Música Vamos gracias a Dios que podemos en este día orar por todas las vocaciones sacerdotales, matrimoniales y todos esos caminos que Dios muestra al ser humano para ser feliz, para ser santo y para ser perfecto De manera especial el Evangelio el día de hoy nos presenta esta parábola del banquete de bodas que ya está listo, que ya está preparado Algo importante que podemos rescatar de este relato en la parábola es que el banquete de bodas no se puede aplazar no se puede posponer está listo y hay que realizarlo Había un grupo de invitados y no quisieron ir se fue a los cruces de los caminos y no quisieron asistir pusieron muchas excusas y al final llegan al banquete buenos y malos Todo ello lo vemos enmarcado como en un proceso de conversión en un paso a paso de la manera como Dios nos va llamando y como nosotros podemos ir respondiendo al llamado del Señor Cuando descubrimos que la parábola está dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo en el fondo el Señor Jesús les está hablando de su historia de salvación de la historia de salvación del pueblo de Dios El pueblo de Dios fue el primer elegido el primer invitado y el pueblo de Dios no quiso participar no quiso asistir Dios envió mensajeros al pueblo de Dios los reyes, los profetas, los jueces y otras personas para decirle al pueblo de Dios vengan el Señor les ama el Señor les invita el Señor tiene todo preparado para ustedes y dice el texto que no quisieron ir poniendo excusas unos por atender sus negocios y otros al final insultaron golpearon y mataron a los mensajeros lo sabemos esa fue la suerte que corrieron los profetas en medio del pueblo de Dios eran los mensajeros de Dios y el mismo pueblo los mató y finalmente llegan aquellos que encuentran una invitación inesperada de repente los que no se sentían parte o los que no guardaban la posibilidad de participar la historia de la salvación se fue dando de esa manera de un pueblo que rechazó la invitación y de otros pueblos que no sabían que estaban invitados y al final se sintieron participar del banquete del Señor este mismo relato lo podemos entender en la historia personal de nuestra vida hay momentos en que nosotros realmente nos sentimos invitados y llamados por el Señor a hacer un camino de conversión a hacer un camino de perfección buscando la santidad pero muchas veces tenemos excusas muchas veces estamos diciéndole al Señor razones por las cuales no le podemos seguir o no le podemos responder quienes podrán decir por mi familia por mi trabajo hay quienes se atreven a decir porque estoy muy joven esas respuestas de fe y de espiritualidad se dan hasta que uno ya está mayor cuando ya ha hecho muchas cosas en la vida organizar su vida laboral su vida profesional su vida familiar y tantas otras ideas que se cruzan por la mente para atrasar la respuesta que podemos dar al Señor al final encontramos ese episodio del hombre que no anda traje de fiesta que indica esto que para estar en este camino de conversión para poder asumir esa invitación que Dios nos ha dado no podemos andar de cualquier manera no podemos andar de apariencias o a medias si vamos a estar en este camino de conversión tendríamos que decir que se nos note que la gente lo identifique y pueda decir de los cristianos ahí está un hijo de Dios ahí está un verdadero discípulo de Jesús pero en el manquete de bodas había alguien que no se le notaba que estaba invitado a la fiesta había alguien que no se había preparado a estar con dignidad en la presencia del Rey nosotros los cristianos a eso estamos llamados a revestirnos constantemente de la gracia de Dios a revestirnos constantemente de la dignidad que Dios nos ha dado como persona que Dios nos ha dado como sus hijos amados no podemos hacer este camino de conversión confundiéndonos en medio de la multitud como si tal no fuéramos cristianos o no conociéramos de Dios no podemos andar en este camino de conversión sintiéndonos tal vez que podemos hacer o deshacer de nuestra vida en lo que querramos de ninguna manera el camino de conversión va suscitando una responsabilidad moral en la cual nosotros vamos a ir valorando lo que es bueno lo que es malo y en la gracia en la fuerza de Dios y en el discernimiento humano tendríamos que ir eligiendo lo bueno lo que a Dios le agrada y que tanto bien hace a nosotros por eso esta palabra nos invita hoy a renovar nuestra alianza con Dios a sentirnos agradecidos de que hoy nosotros somos los invitados a la boda los invitados a la fiesta al banquete la santa eucaristía es ese banquete en el cual nosotros los cristianos los discípulos del Señor asistimos y preparados en la gracia de Dios venimos con un traje de fiesta a glorificar el nombre de Dios y a llenarnos de su presencia así sea ¡Suscríbete al canal!